Paquito carnalito, ¿cómo vamos? Bien, bien, bien. Sintiendo un poco de aire, mucho aire más bien y un poco de frío, pero ahí vamos, ahí vamos. Ya estamos, estamos a punto de llegar a Jalcomulco, estamos a una hora veinte. Ahí vamos, ahí vamos. Venimos rodando con todos los, todos los bikers. ¿Cómo estás, pa? Bien, muy bien. Excelente, diría yo. Excelente. ¿Qué tal la moto? Oh, una chulada, ¿eh? Sí. Preciosa la moto. ¿No te queda grande? Yo me doy antes, pero donde ya la agarré y ahora sí no la suelto. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Todo bien, excelente. Excelente, ¿hace frío? Sí, hace un poquito de frío, más aire que frío, pero todo bien. Exacto, muy bien. ¿Todo frío? Todo bien, tranquilo. Tranquilos. ¿Todo tranquilo? Sí, se siente un poco, ¿no? ¿A cuánto estamos de Jalcomulco? Más o menos hora y media. Hora y media, ¿verdad? Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Estamos haciendo nuestra primera parte de la ruta de la costa del Golfo. Este, se siente un poco de frío, a diferencia de la costa del Pacífico, que el calorcito siempre estuvo presente aquí. Sí, sí se siente un poco de frío por el volcán, pero pues ahí vamos, ¿no? ¿Cómo ven? Excelente, todo bien. Todo bien. ¿Quieren mandar saludos tú a dónde, Alfredo? A todos lados. ¿A todos lados? Padre, ¿no? Un saludo principalmente a la familia, a nuestros seguidores. Esperemos que disfruten del viaje igual que nosotros. ¿San Juan del Río, nada? San Juan del Río, presente. Charco, Guastepel, presente. Eso. Charco, charco. Eso es todo. Un saludo a las almiradoras. Eso es todo, eso es todo. Bueno. A mí me toca andar en la 1250 y pues ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Parece que va jalando todo, todo muy bien. Saludos a todos los suscriptores.